Chico padrino Qué rico está la manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Qué rico está la manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Quisiera saber qué comes, por qué te ponen güerito Lo estás como quieres mami, como quieres mamacita Con mis pantalones, a todos poniendo tú, tú meneíto A todos poniendo tú, tú meneíto Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un cromo, un macar y un agasaje Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un cromo, un macar y un agasaje Qué rico está la manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Qué rico está la manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Quisiera saber qué comes, por qué te ponen güerito Estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con mis pantalones, tú me das historias A todos poniendo tú, tú meneíto A todos poniendo tú, tú meneíto Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un cromo, un macar y un agasaje Eres todo un agasaje Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un cromo, un macar y un agasaje Qué rica está la manzana 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 Chiquitita Y pura tradición musicálega Es un monjero de la moda que le gusta el buen vestir Saco rojo del chupel, amarillo del vandalón Y saberte de cuarito, de mi vida de caboy Para que la gocen Los más bonitos que quieran echar los sombreros de apacar Las bolas que llegaron a momento pa' la mitad no y se lo quitan Sus baraches pura onda, tienen cierre en patarón Tienen cierre en superol, dicen que son los mejores Tienen cerca de un cubán, de un patín, de un marrano Y además se lo quitaron Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Eso Y todo el mundo a bailar Ahora que nos la arrancamos Saborcido por remol Es un ranchero que enamora, que le gusta el buen vestir Saco rojo, tenso pelo, amarillo y pantalón Esa verde de cuarto y se veía de cabrón Lo más bonito que quieran, es un ranchero de pacarabora Su carrazo, cuento para la habitación, ahí se lo quita Su caracha, pura onda, tiene cierres contador Tiene cierres con peroles, dice que son los mejores Tiene su tacón cubano, y un patín mato, un marano Y además, son el charo Ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es Y la hierba se movía a cosar Nos fuimos a la tarala, junto con mi narita Nos fuimos caminando, junto con la lomita Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como día muy tarde, volvimos más cerca Le fui diciendo cosas, que yo por allá siento Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te pedían Y la hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, compadre Esa que no se olvidan Y yo tengo otra acciones Me fui a pasar a la tarala, junto con mi narita Nos fuimos caminando, junto con la lomita Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como día muy tarde, volvimos más cerca Le fui diciendo cosas, que yo por allá siento Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te pedían Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te pedían La hierba se movía, se movía, se movía 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 Para que le pongas saborcito, primo Y esto dice Una música lorosa, me pisaron a la playa Y aquel pescadito rojo, sonriendo se me escapaba Es que me faltaba el sol, tampoco traía carnal Está la maldita caña, con el calor se doblaba Un chavo fuerte y grigio, y para que hermosa losa Era el novio de la chica, que lleve el bikini rojo Mi lucha no es muy buena, por el ruido yo me guía Me sacaron del error, córreme la cachetada Mi lucha no es muy buena, por el ruido yo me guía Me sacaron del error, córreme la cachetada Ay pescadito Ay pescadito Y quien fuera pulpo Estamos en el pescadito, yo me regresé a meter Y me equivoqué de cuarto, mi estrella me hicieron ver Con clientes no contacto, para ella nunca regarla Y en vez de tener pescadito, yo saco una manta raya El poli vendió a la mar, a soltar la manta raya Y en un modo de lujo, mi pescadito se suena Mi lucha no es muy buena, por el ruido yo me guía Me sacaron del error, córreme la cachetada Mi lucha no es muy buena, por el ruido yo me guía Me sacaron del error, córreme la cachetada Ay pescadito Ay pescadito Y quien fuera pulpo Como que pa' que Eso Para que la goza que pare Tengo cinco novias Y yo te lo pasé Con el tin marín Hago mi sorteo Tengo cinco novias Para ir a bailar Con el tin marín Se quiere invitar Tengo cinco novias Tengo cinco novias Para ir a comer Con el tin marín Se quiere escoger Tengo en una hoja Los nombres de todos Y con este juego No maniago bolas La suerte decide Tienes ganadores Con este jueguita Soy más que esto ahora Te sigo así De tin marín De dopingüe Tu caramán Caraclíteres Fue Yo no fui Fue 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 Tengo cinco novias Y yo te lo pasé Con el tin marín Hago mi sorteo Tengo cinco novias Para ir a bailar Con el tin marín Se quiere invitar Tengo cinco novias Para ir a comer Con el tin marín Se quiere escoger Tengo cinco novias Para ir a pasear Con el tin marín Se quiere invitar Tengo en una hoja Los nombres de todos Y con este juego No maniago bolas La suerte decide Quien es ganador Con este jueguita Soy más que esto ahora Te sigo así De tin marín De dominó De dominó Tu caramá Caratita Le fue Yo no fui Fue 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 Tengo en una hoja Los nombres de todos Y con este juego No maniago bolas La suerte decide Quien es ganador Con este jueguita Soy más que esto ahora Te sigo así De tin marín De dominó Tu caramá Caratita Le fue Yo no fui Fue 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 Eso Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile del tucanazo En tu canazo En tu canazo En tu canazo En tu canazo Este baile contagiado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Todo cariño se mueve en todo Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucá, bailemos con el nace Bailemos con el tucá, 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 nace Bailemos con el tucá, bailemos con el nace Bailemos con el tucá, 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 nace Y la versita, tu rima Pero con el tucá, nace Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucá, nace Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucá, nace En tu tucá, nace En tu tucá, nace En tu tucá, nace Se baila contagiado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucá, bailemos con el nace Bailemos con el tucá, 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 nace Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 naso